Imagínate esto, Kamala Harris, la favorita, la que tenía todas las cartas sobre la mesa para ser la primera presidenta elegida democráticamente tras su mandato como vicepresidenta, se encuentra de repente cayendo en picada. Y nos quedamos con una pregunta, ¿fue realmente su campaña o fueron sus amistades las que la hundieron? Lo que debería haber sido una carrera sólida se convirtió en un verdadero caos, pero no fue de la noche a la mañana, esto fue una tormenta que se venía gestando y que explotó en el peor momento. ¡Aló! ¿Qué pasó frikis del carajo? Soy Juanito Sey, esto es Del Carajo TV y tenemos que hablar, tenemos que hablar del tema del momento. La gente está como loca, es el fin del mundo, ganó Donalcio Trampolin otra vez en los Estados Unidos. Kamala perdió todas las celebridades, todas, el 99,999% apoyando a Kamala. Y esta mujer va y pierde. Primero, punto uno, Hollywood, las altas esferas, todos se están dando cuenta de una cosa muy importante y es que las celebridades no tienen semejante influencia en la gente como creían. Y eso, las celebridades no pueden aceptarlo, sus egos no les permiten aceptar que no dictaron el resultado de las elecciones. Y lo segundo que descubrimos es que el caso de Diviño, Guiño, Guiño, ya sabés de quién hablo, bueno, básicamente fue algo más grande que las elecciones en sí mismas. ¿Por qué? Bueno, ponete cómodo que hoy te voy a explicar todo lo que pasó y por qué pasó. Pero antes de meternos a fondo, hagamos un repaso del clima político de los Estados Unidos, porque estaba todo en llamas y sigue en llamas. La polarización venía siendo cosa de cada día, con un país dividido casi al 50-50. Pará, vamos a aclarar de vuelta, dividido un 50% si caminabas por la calle. Pero cuando ves los medios de comunicación, te das cuenta que el 99% de todo lo que sea, seres humanos, el universo, estaba a favor de Kamala. Entonces decís, ¿cómo es posible que haya ganado uno si el 99,9% del universo apoyaba al otro candidato? Bueno, empezás a entender lo primero, que es que la propaganda existe y básicamente no refleja la realidad. Pará, momento, momento, momento. Hoy me vestí bien, bien norteamericano. Estos muchachos son un fiel reflejo de una parte de Norteamérica, ¿o no? Kamala quería representar la continuación de los valores de Joe Biden, básicamente, el Alzheimer y la vejez. Mientras que Don Elcio se preparaba para un regreso épico, para cambiar el mundo. Cada facción, cada medio de comunicación, todo el mundo tenía algo para decir. Todos tenían las espadas listas. La mañana antes de las elecciones, Kamala se muestra frente a cámara con una expresión que decía más que mil palabras, como si supiera lo que iba a pasar, con un tono de despedida. Incluso le dijo a su audiencia, nos queda un largo camino, pero al menos hemos llegado hasta aquí y la atención entonces estaba servida. Pero vamos un poquito para atrás. Vamos a empezar a repasar un montón de las celebridades que apoyaron a Kamala para tratar de entender un poco qué es lo que pasó. Y sobre todo, por qué las celebridades podrían tener la culpa de lo que sucedió. Hablemos de Asher. El hombre se presentó en uno de los rallies de Kamala, la apoyó, todo muy lindo, todo muy bonito, un artista muy conocido, muy querido al parecer. Pero la escena fue más incómoda que si te pones una zapatilla de cinco talles más grande. Asher en realidad estuvo bastante tiempo donde se quería mantener al margen de todo esto. Al tipo le preguntaron en entrevistas, aquí y allá, y no quería dar ninguna respuesta. El tipo no quería responder. Acá te digo algo para que entiendas un poco también cómo funciona esto. Las celebridades no opinan de esto gratis. Apoyar a un candidato tiene un precio y tiene un precio muy alto. Entonces, primero, no se van a regalar gratis estas grandes estrellas opinando a cambio de nada. Y la segunda opción es que quizás él no iba a votar a Kamala y sabe que, bueno, en los medios te destrozan si nombras al otro muchacho. Entonces, esa es la otra opción por la cual no quiso contar nada. Algunos dicen que cuando apareció en el rally se lo veía claramente presionado, como si lo hubieran empujado al escenario. El tipo estaba incómodo. Sus palabras sonaban forzadas y eso no pasó desapercibido para el público. Las redes estallaron diciendo que Asher estaba haciendo el ridículo y que claramente estaba intentando salvarse de algo. Pero claro, no podemos hablar de celebridades que apoyaron a esta mujer sin hablar de Jennifer López, la reina del pop latino que subió al escenario en un rally y en un momento se puso a llorar o al menos eso intentó. Su actuación fue tan poco convincente que rápidamente se volvió el blanco de memes y burlas. Jailo decía que estaba emocionada y conmovida por Kamala y no hizo más que empeorar las cosas porque muchos la vieron como otro intento desesperado por desviar la atención. ¿De qué? El tema clave en todo esto, el caso Didiño. Ya sabés que ahora lo nombramos de otra manera porque YouTube no quiere que hablemos de ciertas cosas. Así que, Didiño. Pero si tenés un mejor nombre para este personaje, comentámelo por ahí abajo y lo tendremos en cuenta. El primer dato importante que empezamos a notar con todas estas celebridades que salen a apoyar es que repiten un discurso donde en ese discurso tiran datos importantes de la campaña de Kamala. Entonces, si yo quiero apoyar a un candidato, supongamos que el candidato se llama Roberto Garnoldia. Yo salgo y digo, voy a votar a Roberto Garnoldia porque la verdad es que yo pienso, como él me encanta. No digo, Roberto Garnoldia se preparó para poder acabar con el legado de las calles con adoquines y va a poner 5 millones de dólares porque no tengo, yo no soy parte de la campaña. Solo soy una persona que quiere, bueno, estos salen y empezaban a leerte 5 o 6 cosas de la campaña. Estaba todo completamente preparado y agramado. Y encima, estos personajes cuando salían en estos rallies, leían de un teleprompter, como el caso de Jennifer López. Entonces, acá es donde se cae todo a pedazos. Jennifer López, cuando empezó a decir las palabras que la ponían, digamos, un poco emocionada, ¿no? Y empezó a decir cosas que claramente estaban en un teleprompter, la gente se dio cuenta que el texto de la emoción estaba escrito. Todo ese acting de la emoción era una lectura, no era una cosa sincera. Entonces, la gente básicamente se dio cuenta que acá algo raro estaba pasando. Pero eso no es lo peor de los casos de teleprompter. En el caso de Cardi B, cuando ella salió en uno de estos rallies, básicamente estuvo como un minuto diciendo tonterías y esperando con cara de nerviosa. ¿Por qué? Porque justamente el teleprompter no se activaba, no funcionaba y recién pudo empezar a hablar cuando le alcanzaron un teléfono. ¿Qué quiero decir con esto? Que básicamente estas personas no salen a decir lo que piensan, no salen a apoyar. Sinceramente, lo que están haciendo es leer un texto que les dieron. Entonces, vos vas a leer un texto que te dan el que sea apoyando al candidato solamente porque ¡Ay! Porque yo apoyo tanto a Kamala que no me importa. Voy a decir cualquier cosa que me digan y sobre todo no tengo ninguna cosa personal que quiero decir. ¡Soy borico a carajo! Solamente vengo acá, pongo mi cara y haré lo que me digan. No suena, digamos, del todo sincero y convincente para la gente que la gente ya cada vez come menos vidrio. Y lo que tienen las redes sociales también es que está muy bueno últimamente. Es que, bueno, cada vez hay más gente en las redes, obviamente. Y cada vez hay más data en las redes. Esto obviamente también a veces lleva a que te encuentres cualquier cosa en las redes. Pero también te encontrás, si hurgás profundo, la gente que te muestra cuál es la verdad detrás de un montón de cosas. Y en muchos de estos casos, bueno, si encuentras la gente, la verdad, como fue que explotó ayer, la llamada de Kamala con un supuesto votante que cuando sacó el teléfono de su oreja básicamente se veía la cámara. No estaba hablando con nadie. Era una mentira. Y quedó tan mal que además mucha gente empezó a decir, no, pero en el iPhone a veces se puede activar la cámara mientras estás en un llamado. Sí, pero hay un pequeño detalle. Se ve una cosita verde arriba. Si estás en una llamada verdaderamente, cosa que no tenía este teléfono, le emitió a la gente en la cara y quedó horriblemente mal. Y esos son los pequeños hechos que seguramente también han torcido la elección. ¿Cuál es el tema con la señorita J-Lo? Bueno, que, como bien dijo el mismísimo Elon Musk, ¿podrías confiar en una persona que le anda advirtiendo el mundo de Donald Trump o Trump, pero que fue pareja del tipo más horrible de los últimos tiempos y no salió a decir nada al respecto nunca jamás? Bueno, es un punto muy interesante que empieza a ser el paralelismo con un montón de gente que estaba apoyando a Kamala. Asher, Jennifer López. ¿Y quién más, por ejemplo? Bueno, un peso muy pesado. Beyoncé, que tampoco se quedó atrás y apareció con su compañera de Destiny's Child en un evento de Kamala, intentando mostrar unidad y fuerza femenina. Pero claro, al igual que con los demás, el momento en el que decidió aparecer fue cuestionado por todo el mundo. ¿Por qué? Porque fue justo cuando estaba en el ojo del huracán y todo el mundo hablaba de ella, no por su música, no por su talento, sino porque, bueno, no solamente había estado en las oscuras fiestas de las que tanto venimos hablando, sino que además es pareja de un hombre que en cualquier momento va a tener que enfrentarse también a la justicia, porque mucha gente está señalando que al parecer sería igualito al señor Didiño. Y encima, la señorita Beyoncé ha estado en muchos eventos, muchas cosas, y algunas, por lo visto, supuestas víctimas salieron a nombrarla y contaron algunas cosas de ella y de su pareja, Jay-Z, tremendas, nefastas, horrendas. Entonces, todavía te voy a seguir nombrando algunos personajes más, pero ya te voy tirando para que pienses. En este momento, ¿dónde el caso este está teniendo más revuelo, haciendo más ruido que las mismísimas elecciones? ¿Cuál es la lógica detrás de ligarse a estos personajes que están en el ojo del volcán? Y otra vez, mucha gente dirá, sí, pero la verdad que el culpable viene siendo el otro, nadie juzgó a estas personas, todavía no se sabe. Claro que no se sabe, pero cuando pasa algo controversial alrededor de un personaje, básicamente se congela todo. Imagínate que cuando hay personajes famosos, celebridades que tienen un problema y se les caen los sponsors antes de que se confirme si ese problema es real. Imagínate este caso donde un montón de estos nombres están siendo ligados a las peores cosas que se te puedan ocurrir. ¿No sería lo más prudente? Bueno, por ahora, no voy a ligarme con todos los que están en la lista. No me voy a ligar con cada una de las personas que vienen acusando de cosas horribles para que me ayuden a conseguir votos. Si no, al contrario, voy a tratar de ligarme con gente que por lo menos no genere semejante polarización. Y polarización es una forma de decirlo muy sutil. Porque si te metes en las redes sociales ahora mismo, la semana pasada, hace un mes, te vas a dar cuenta que hay un montón de cosas muy curiosas, como por ejemplo que Jennifer López tiene bloqueados los comentarios en su cuenta de Instagram. ¿Por qué una mujer tan querida, con tanto apoyo, con tanta influencia va a bloquear los comentarios en sus redes sociales? Bueno, la respuesta es muy simple, porque el grueso de los comentarios girará en torno a lo mismo. Y eso pasa en cualquier lado que veas un posteo de cualquiera de estos personajes que están tan ligados a esta cosa tan horrible. Que, bueno, la gente no hablaba de, ah, Kamala, a esto. Todos ponían, ah, te estás juntando con todos los que van a la fiestita. Y todo ese tipo de cosas que básicamente empezaron a deteriorar la imagen de esta persona en un punto de no retorno. Pero esto también empezó a arrojar un montón de preguntas. Toda esa gente estaba ahí por iniciativa propia, o en realidad estaban ahí porque tienen algún tipo de preocupación. Esto es lo que empezó cada vez a levantar más, a hacer más ruido. Esa gente está ahí porque está preocupada, tiene miedo, tiene algo que le conviene ligarse a esta gente para evitar algún problema. No nos olvidemos de Oprah, de Leonardo DiCaprio. Hay muchos nombres que están ligados a este escándalo. Y muchos de estos respaldos, por alguna extraña casualidad, empezaron a surgir cuando se los empezó a nombrar alrededor del caso de Didiño. Además, algunos videos, declaraciones, fotos, empezaron a filtrarse de personas muy cercanas a este hombre en el pasado, asistiendo a fiestas y, según rumores, muchos comportamientos turbios y completamente inapropiados. Así que la cuestión no era solo que apoyaran a Kamala, sino que lo hicieran mientras intentaban minimizar sus propias implicaciones en todo este escándalo. Así que las redes se llenaron de teorías y cada nuevo apoyo que Kamala recibía parecía agregarle un poquito más de leña al fuego en lugar de apagarlo. Y todo esto, mientras, lo único que importa en la vida es Kamala. Nunca nadie de estas personas salió a hablar públicamente del otro caso. El caso es que realmente es el que estaba haciendo ruido. Entonces, imaginate, toda la gente está preocupadísima porque si Don Alcio Trampolin gana es el fin del mundo. Pero todos los que fueron testigos, cercanos, socios, colegas, etcétera, del otro, no dicen nada. ¿Por qué no te preocupa ese tipo que ya se está demostrando que ha hecho un montón de cosas terriblemente nefastas al lado del otro que, no, es el fin del mundo? Yo, personalmente, no tomaría el consejo de una persona que durmió en la misma cama con el didiño satánico ese durante años. Estilo, por ejemplo, Jennifer López. Si Jennifer López, después de eso, viene y me dice No, vos tenés que hacer esto. O te recomiendo que trabajes con esta persona. Yo le diría, muchas gracias. Paso. Mejor no. Paso. ¿Cómo reaccionaron algunos medios de comunicación a todo esto? Bueno, muchos trataron de hacer de cuenta que todo este caso no estaba sucediendo, pero es imposible. Así que muchos titulares hablaban más sobre las relaciones entre estas celebridades que las elecciones en sí mismas. Y otra vez, si Didiño está haciendo más ruido que la mismísima Kamala, entonces lo más normal sería que estas celebridades sean manchadas más por este caso que lo positivo que pudiera ser el apoyo que le dan a la candidata presidencial. Y para rematar, cuando Donalcio fue cuestionado en entrevistas sobre desclasificar algunos archivos como los de Jeferino Episteño o los de este mismo caso, de repente aparecieron más y más celebridades mostrando su apoyo a Kamala. Era algo básicamente cómico. El público entonces no tardó en conectar los puntos y la percepción que quedó fue muy clara. Todos estos famosos estaban tratando de salvar su propio culo y Kamala tristemente estaba en el medio de todo siendo usada como un escudo. El tema es que había muchas personas implicadas con este hombre nefasto, pero de pronto empiezan a salir cada vez más datos, más testimonios, más víctimas. Y se empiezan a escuchar cosas cada vez más turbias que lo loco es que empiezan a confirmar un poco lo que siempre fue conspiranoia mística de lo que pasa en Hollywood, en los círculos de poder, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que fueron rumores deformes de loquitos de internet básicamente son las cosas que pasaban en la fiesta de este tipo. ¿Dónde estaban quiénes? Todos estos que apoyaban a Kamala y un montón más de los que ya hemos hablado en infinitos videos. Y uno de los casos muy curiosos es que Kamala creía que tenía el voto joven. Lo que nunca imaginó Kamala es que el voto joven es el que está más en internet. Y en internet es más difícil engañar a la gente. Las redes sociales, dentro de todo, Twitter por lo menos, se supone que es un lugar libre. Los medios de comunicación no. ¿Quiénes miran CNN, tu tía, tu madre quizás, tu abuela? Los jóvenes no están sentados mirando CNN. Entonces no le vas a inyectar nada de lo que vos querés inyectarles. Van a tener un poquito más de libertad. No te digo que las redes sean libres, pero van a tener un poquito más de libertad. Y en este caso, los jóvenes estaban enganchadísimos al caso, no a las elecciones. Por lo tanto, el voto joven lo fue perdiendo tan rápido como creyó agarrarlo. Pero claro, mientras Kamala trataba de apagar incendios, Don Alcio estaba haciendo justo lo contrario, alimentando el fuego. Este es un tipo que sabe muy bien cómo jugar en las sombras. Su estrategia fue brutal, fue directa y absolutamente efectiva si vemos el resultado. Cada vez que este hombre se presentaba ante sus seguidores, sacaba al aire alguna de estas cosas. El escándalo, los personajes y lo mismo sus satélites como Elon Musk, etcétera, etcétera. Todos recordándonos que Kamala, por alguna extraña razón, se estaba ligando a estos personajes. Y así llegamos al día de las elecciones. Depende de dónde mirabas, las encuestas mostraban una pelea bastante reñida. O bueno, algunos mostraban básicamente que Kamala iba a destrozar a Don Alcio. Pero las cosas cambiaron rápidamente conforme llegaban los primeros resultados. Los estados que se suponía que iban a ser clave para Kamala empezaron a caer del otro lado. El golpe fue tan rápido como implacable. Mientras los medios transmitían en vivo, los analistas empezaron a mostrar incredulidad. No podían creer cómo. Básicamente su jefa, la que estaba moviendo los hilos hace meses, empezaba a perder terreno a un ritmo increíble. Lo genial es que en internet se hablaba de remontadas, que tengas paciencia, que no te aceleres. Acá en Argentina yo me fui a dormir con una diferencia interesante por parte de Don Alcio. Pero decían, no, 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 miren que la otra vez había algo parecido y de pronto ganó Biden. Bueno, cuestión que no pasó nada de todo lo que decían en internet. Lo interesante de todo esto es que básicamente se cumplió, se cumplió la profecía. Si me preguntan a mí una de las cosas más interesantes que termina arrojando esto, demostrando, es que una vez más los boludos de internet tenían razón. Estos personajes de los que a veces se siguen riendo los medios de comunicación, como eso, los boluditos de internet tenían razón una vez más. ¿Dónde? Bueno, en la conspiranoia mística de, che, esto quizás no es una buena estrategia. Legarse a toda esta gente que la gente misma está destrozando no es una buena estrategia. Bueno, la estrategia básicamente terminó no siendo buena. Porque imaginate que si realmente, como te están contando, que todas estas celebridades tienen semejante influencia, tendría que haber ganado con un 90% de los votos, tendría que haber aplastado a Donalcio. Y no solamente no pasó eso, sino que terminó aplastada. Otra vez, mientras cancelan a cualquier celebridad, mirá a Zachary Levi, hay tantos que los destrozan, los cancelan, solo por decir, che, voy a votar a esta persona. De hecho, ahora salió a decir la querida por muchos, Sidney Sweeney, que votó a Donalcio Trampolin. ¿Y qué le va a pasar? Bueno, muchos van a tratar todavía de cancelarla. Obviamente, ahora es más difícil si el tipo asume como presidente, ¿no? Pero, te cancelan solamente por decir eso. Entonces, imaginate que incluso los que votaban por ese hombre no lo contaban. Entonces, te quedan un montón de celebridades que, porque están pagadas, porque tienen miedo o por lo que sea, están apoyando a esta mujer. Y no tuvo ningún tipo de resultado positivo. Estamos ante un nuevo paradigma. Donde esos que antes torcían, supuestamente, la balanza, básicamente, no sirven para nada. En fin, que se vienen cuatro años, donde voy a poder seguir diciendo Donalcio Trampolin una y otra vez. Y yo, lo más importante, quiero que vos me comentes qué opinás de todo esto. ¿Fue culpa del hombre que está atrás de las rejas? ¿Toda esta caída? ¿O, básicamente, era solamente una gota más en un vaso que estaba a punto de rebalsar? Comenteme por ahí abajo. No te olvides darle duro, duro, duro al botón de like. Suscríbete, toca la campanita. Seguime en todas mis redes. Soy Juanito Soy, esto es Del Carajo TV. Y nos veremos la próxima. Paz. Paz. Paz.